¡Morras malditas! Bienvenidos y bienvenidas al Mixtlan de las morras malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. ¡Yani! ¡Maldito! ¡Hola! Ustedes dirán, ¿quién está en medio de estas dos muchachas? ¿Quién es ese señorón? Y en medio de las muchachas, el Nico como un dios Aquí presente Aquí gozándole aquí con ustedes, viniendo a escuchar de sus historias De todo eso, esa movida que traen las murras malditas Y pues nada, un placer estar aquí con ustedes Hoy venimos a explotarte Pues bienvenido, bienvenido aquí a contar historias de terror Oye, Maldito, cuéntanos un poco acerca de nuestro invitado Pues yo, ¿por qué? Que nos cuente él Ah, me parece perfecto, güey Nosotros sabemos que le haces acá la música bien chilo Pues sí, le hacemos a la música, las canciones Y nada, pues yo soy Nico Maleón Tengo alrededor de, pues más de 20 años en lo que es la música, las canciones Soy parte de una banda que, pues tenemos eso 20 años tocando, una banda de ska, La Coyota Y nada, hace más o menos unos 10 años que empecé mi proyecto de solista Y pues eso, encarrilaron la música, en las canciones Y lo hacen muy bien No nos van a parar Ahí por ahí, después de que vean este video, pongan su música Ya después, cuando estén espantados, ya ponen la música Y se relajan Exacto Para que se les quite Es que luego hay gente que dice Ay, es que yo quiero escucharlos, pero es que me da lo miedo Pues bueno, mira, solución uno puede ser escuchar la música de Nico Maleón Ahí en YouTube, en Spotify, en todos lados estás Exacto, ahí está en todas las plataformas Yo nada más quiero comentar que como estoy con dos norteños Entonces voy a empezar a hablar norteño Siempre me pasa, perdón Siempre les pasa a los compas Me siento así, no sé por qué A la verga, perdón Pero sí, voy a hacerlo Oigan, pues hay que agradecer a la gente La semana pasada tuvimos una situación con el audio Esperemos que ya no vuelva a pasar esto Muchas gracias por, aún así Pues que nos fue súper bien con ese video Quedarse, apoyarnos Estamos aprendiendo también Y pues a toda la gente que siempre se conecta en los chats en vivo En lo que comenta Que está en Facebook, en Twitter, en Instagram Neta que está en Chilo Se siente bien curado de tener una comunidad maldita ahí alrededor Sí Y que nos manden sus historias Eso está bien padre Sigan mandando sus historias Sigan mandando sus historias, por favor Es cierto Oye, y además sí, lo que decías Está chido, gracias a todos por su apoyo, por su cariño Eso también nos ayuda a seguir adelante Y nosotros es como que Güey, vamos a echarle ganas siempre Pero vamos a salir adelante también Gracias a todos Y pues, ¿qué les parece? A ver Si empezamos pues con la primera historia de la noche Yo quiero preguntarle a la madrugada Si alguna vez le ha pasado algo muy jargón Cierto Pues, sí me han pasado un par de cosas La neta yo también siempre he sido Desde que les sacaba la vuelta a las historias Y la madre, así de los compas Recuerdo mucho ir tocando, por ejemplo En la avena o algo así Y que ya en la noche ya te la sabes Vas viajando no sé por dónde Y en la madrugada, ¿no? De que hay que empezar, oh, que a mí me pasó esto Y yo era como de Me voy a dormir No quiero estar O con mis hermanos Me pasaba mucho que Que querían ver películas de terror en la noche Y era así como que Yo no tanto Pero bueno, hay que verlas Y compartimos cuarto Y en la noche ya que estaban dormidos Se levantaban asustados así Ay, yo más Y cuando eras chiquito así Te contaban historias Les contaban historias O sea, si era como que un tema De reunión de los cuates y compas Sí, cuéntanos más bien ¿Qué tal la cultura de las historias en Nogales? Porque es de Nogales Y pues allá también es otra Sí, como que es diferente Dependiendo de dónde estés Pues yo creo que el misticismo Y todo ese tipo de energías Pues existen en todo el mundo Y en Nogales también Igual en el barrio Ahí como en las noches Ya siempre cuando estábamos todos ahí Nunca faltaba ¿No? Y hay como leyendas Una leyenda que recuerdas Como en Nogales Pues ahorita no recuerdo Así una como tal Pero por ejemplo Pues la que les La de siempre La de la Llorona Y que es así Ahorita al rato se las cuento Pero eso sí es algo Que me tocó a mí así de primera Y que fue como de Madre, güey O sea, qué pedo Oye, fíjate que justo Nosotras hicimos un programa Sobre la Llorona Sobre experiencias con la Llorona Y nos impactó mucho Ver la cantidad De variaciones que hay Sobre una misma aparición Pero al final Como que también Hay ciertas cositas Que es Comunes Comunes Exacto, ¿no? Y en diferentes lugares Eso está bien padre Sí Pero bueno, Yanis Entonces, ¿qué onda? Ah, bueno Vamos a dejar la historia De la Llorona Para que sea la segunda La segunda de este podcast Y primero quiero contarles algo Que le pasó A nuestro amigo Irving Que Irving Me había compartido esta historia Hace mucho tiempo Y Irving es el que Nos compartió el relato De la mujer de la quijada Que tenemos aquí Ah, la mujer de la quijada Que tenemos aquí Que después Yo hice una ilustración María González Hizo la figurita Increíble Sí, sí, sí Bueno, pues él mismo Que siempre ha visto fantasmas Que siempre ha visto cosas Me contó esta historia Resulta que dice que Dice, bueno, yo en mi vida He tenido momentos En los que he tenido que afrontar Problemas emocionales ¿No? Problemas como de estrés De ansiedad ¿No? Como cosas que luego Nos suelen pasar a todos Entonces, dice que un día Ah, bueno El caso es que su mamá Siempre es como muy No, no cuenten cosas de fantasmas Eso no, no O sea, como que Siempre bloquea el tema Pero él y su papá Son muy perceptivos Tan son perceptivos Que bueno, la historia En el capítulo de La Llorona Ustedes pueden ir a escucharla Y ver qué pasó allí ¿No? Pero esto otro que le pasó Dice que ocurrió en su casa Aquí en la Ciudad de México Cuando él estaba en la universidad Cuando él estaba estudiando Resulta que Pues se levantaba Típico estudiante Universitario Cinco de la mañana Que tiene que viajar un montón Para llegar a la escuela ¿No? Dice mi casa Dice en la planta baja Pues tiene la distribución De cocina Sala ¿No? Como que estas áreas Y en el primer piso Dice Es un pasillo Que tiene en el fondo Un espejo Y está el baño Donde tú entras a ducharte Y todo eso ¿No? Luego subes a la segunda planta Y ahí están habitaciones ¿No? Entonces dice él Que para ir al baño Y bañarse en la mañana Pues tenía que bajar Unas escaleritas de caracol E ir a ese pasillo Pasar por el pasillo Y llegar al baño ¿No? Entonces Dice me levanto A las cinco de la mañana Así como que ya Todo modorro Acá de Voy bajando Las escaleras de caracol Y dice Como eran las cinco De la mañana Había esa luz Medio tenue Como que empieza A cambiar de tono Hacia la mañana ¿No? Como que ese Azulito ¿No? Raro ¿No? Y dice Nosotros en ese pasillo Tenemos un vitral Que permite que entre la luz Entonces Tú bajas a ese pasillo Y está iluminado De alguna forma ¿No? Entonces dice No había yo terminado De bajar las escaleras De caracol Cuando veo que al final Del pasillo Junto al espejo Que estaba en el fondo Del pasillo Hay una niña Y yo me quedo tieso Cuando veo que hay una niña Allí junto al espejo Dice Y la niña Está como de cuclillas Agarrándose las piernas Y balanceándose No mames Sí, sí, sí Y él se queda Viendo esta imagen Y en su cabeza Todo está así como de Piensa, piensa ¿Qué puedes hacer? ¿Puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿No? Y entonces de pronto Dice que esta niña Se levanta Y desaparece Se va Y él ¿Qué pedo, güey? Se levanta Y desaparece Como que se va Se pierde ahí Como que en esa Parte del espejo Y el pasillo Y la oscuridad Desaparece, ¿no? Pero él había pensado Güey, ahorita esta morra Me da un pinche trancada O sea, como que él decía Güey, ¿qué hace esto aquí? ¿No? Esto no es normal Y él dijo Esto me puede hacer daño ¿No? Entonces Ah, bueno Les comentaba hace ratito Que mi amigo Justo cuando tenía Estos problemas Como de ansiedad O estos periodos de ansiedad Que creo que nos pasan A muchos, ¿no? También Humano, humano Exactamente Dice, en mi casa Siempre que había esos periodos Se intensificaba La actividad paranormal Curiosamente ¿No? Y mi papá También veía cosas Y yo también veía cosas Dice, llámame loco Pero así nos ha pasado Y él Parece ser que estaba pasando Por un momento Como de mucho estrés Tal vez por la escuela Y estas situaciones La morra desaparece Y él dice Güey, ¿qué hago en ese momento? Dice Agarré todas las fuerzas Que tenía Porque sabía Que tenía que ir a la escuela Corrí hacia el baño Me metí corriendo Y me empecé a bañar Así como de Dice, ni me quería echar shampoo Porque no quería cerrar los ojos Dice, güey O sea, estaba tan espantado Yo me lo iba a girar así No mames Como cuando ves It por primera vez Que te da miedo Meterte en ya Porque no ves lo que aparece Exacto, exacto Y dice, güey A mí me daba miedo Cerrar los ojos Porque me venían a la mente Escenas como súper tétricas De lo que acababa yo de ver Y como ya súper fatalista ¿No? De qué tal que se me aparece ¿Sabes? Así súper horrible Pero bueno, lo logra Sale del baño Se va en chinga a su habitación Se cambia en putiza Y se va a la escuela En la tarde noche Ya regresa ¿No? Y va con su papá En la casa Y le dice Oye, pa, te tengo que contar algo Y su papá Ah, cuéntame Dice, pero te lo tengo que contar Y no quiero que escuche mamá Entonces ya ellos Como que se fueron a Su lugar paranormal En su casa Seguramente Su esquina paranormal Exacto Y le cuenta todo lo que acaba de ver ¿No? Y entonces dice Que su papá Se queda como que Güey, te tengo que contar algo Yo también Le dice Anoche O hace dos noches Dice Hace cuenta El papá para ir al baño Pues también tenía que pasar Por ese mismo pasillo Pero por lo que entiendo Como que la habitación Estaba como que Pues más cerca ¿No? Entonces dice Yo salí al baño La habitación de ellos Y se salía al baño En la madrugada Entro Salgo Camino por el pasillo Entro a la habitación Y para eso Recalca a mi amigo Mi mamá tiene una obsesión Perrona Así perrísima Por los espejos Hay espejos de triángulo Hay espejos no sé qué O sea, en la habitación De mis padres Dice Hay una cama gigante Una king Y está lleno de espejos ¿No? En el pasillo En la pared En todos lados ¿No? Entonces dice Que cuando su papá Regresa del baño Se mete de nueva cuenta A la habitación Y como que Tiene esta sensación extraña ¿No? De que algo está pasando No lo pela Se mete a las cobijas Y cuando está a punto Como que acomodándose Acá en la almohada Ve Que en frente de él Junto al espejo Está una niña parada Como las luces Están apagadas Pues él Alcanza a ver El contorno De una niña Dice Era una niña O sea, tenía La figura De una niña No podía ser Alguien más O alguien más grande ¿No? Entonces dice Que la niña O sea, él se queda Petrificado Porque ni siquiera Es que hubiera Agarrado ya el sueño O sea, él apenas Se estaba acomodando Para dormir ¿No? Se queda quietecito Así Y ve Como la niña Camina De una esquina A otra De la habitación Y regresa Pero o sea Nunca Nunca hizo contacto Con la niña Así visual No, no, no Dice eso O sea, como que la niña Andaba en su pedo Ahí caminando ¿No? Iba Venía Iba Venía Él dice Güey Que me tapo la cara Porque dije Ya, o sea Protección Escudo protector La cobija era de tigre Cabe recalcó No, ya, mira Bendecido Bendecido El caso es que Cuando se tapa la cara El señor como que De pronto dice Pues sí Me tengo que volver a destapar Para ver si ya se fue esto ¿No? Se destapa Y cuando se destapa Ve Que la niña ya no está caminando Por el cuarto Pero tienen un buro Que tiene un espejo En el fondo Con ropa así como dobladita Y la niña Estaba sentada En el buro No Y entonces estaba ahí Sentada Tal vez viéndolo a él ¿No? De pronto Él cuando ya estaba A punto del desmayo La niña se levanta Y se mete al espejo A la madre A la madre Que loco Le dice el papá No se lo digas a tu mamá Te lo cuento a ti Ocultándole las cosas a la mamá Porque la mamá es así Ya no hablen de eso Pichichamacos Lo van a traer ya Así como que Ya está aquí No trajimos nada Ya está aquí Hay que hablar de esto Es cierto Es cierto A lo mejor las cosas ya están Pero yo tengo una idea Meio parecida O sea Porque sé que un día Me puedo topar algo así Es como digo Bueno Si me lo topo Pues ya veré Pero sí Como siempre Me da miedo Son Por ejemplo Ahora Fui a tocar a Oaxaca Hace unas semanas A mi pueblo Y me tocó estar ahí En la casa De un amigo Dicen acá en los controles Que si te puedes acercar más Ah ok Y entonces Fui ahí a su casa Me recibió Y la verdad es que En la noche Se sentía una energía No Se sentía una energía Pues y yo hasta pregunté Oye wey ¿Se escuchan ruidos en el techo? Y la madre Sí es que es un gato Pero También me dijo un vato De los que vi ahí Pero es que también aquí Pasan cosas Me dijo No madre Y yo así de A la verga No 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 Concentrado en la música No no La bestia Pero ya que apagaba todo Y me acostaba Neta Así sentí una vibra Bien brutal Pues y era como Ya hasta Estoy en la onda De donde llego Ya mejor así de que Hey vengo ahí pasada Con todo respeto Claro Con permiso Y chilo Simón Sí imagino Y además Creo que siempre Los techos Noche Como que Ruido de canicas Pasos Wey ya sabes Que no es algo normal Sí wey Amigo De casualidad A mí no se murió Qué denso Oye Y justo decías Esto Que te pasó Wey de la llorona Ah fíjate Que eso fue Ya hace Hace algunos años Este En Nogales En Nogales Tú ya creías En cosas sobrenaturales O eso fue lo que te hizo Así como decir Como te digo Yo siempre era así también De que si están hablando A la bestia O sea Yo sí creo que pueden Que si hay energía Mira donde acabó Mira donde acabó Y era como Ajá Y entonces siempre era así Como distante de eso Pero sí me sorprendí Bien cabrón Ese día Porque Era así como O sea Andábamos de fiesta Con una exnovia Que tenía en aquel tiempo Ajá Saludos 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 a la exnovia Que vio la llorona Y estábamos En una fiesta Pisteando Andábamos de fiesta Totalmente Cuando una vez Me dice Oye ya me tengo que ir Y la madre Ah pues vamos Y la iba a dejar A su casa Ella vivía como En las orillas O sea En Nogales Es mucho cerro Pero pues ella Estaba pegada A los cerros Ajá Entonces Llego Y está oscuro Por donde la Por donde la tenía que dejar Entonces ya cuando llego Le doy la vuelta al carro Y me estaciono Y estábamos platicando Un ratito Cuando en eso Ya pedos Y así de que Yo empiezo a escuchar solo Acá como de Ay mis hijos Pero dije No mames Estoy escuchando eso Y otra vez Y fue como No mames Ahí sí me empecé a asustar Pues y fue como Estás escuchando Le dije Estás escuchando Y me dijo Sí ¿Qué estás escuchando? Toda la pregunta así ¿Qué estás escuchando? Porque dije Yo estoy escuchando Otra cosa ¿Qué estás escuchando? Ay mis hijos Me dijo yo No mames Yo también Y ya nos quedamos así O sea En la noche Tipo cuatro de la mañana Y se seguía escuchando Y fue de No mames Así bien cagado La neta Ya fui mejor La de que a su casa Y me fui a mi casa Todavía bien Con un chingo de miedo De cruzar todo No Ya no hubiera regresado Pero sí De verdad Fue así Que no mames Si lo escuché Qué pedo Y se escuchaba en el cerro Un lamento Un lamento O sea que es Y justo como esa diferencia De no puede ser alguien Que puso una música Una canción Y no pudo ser tampoco De que nos vieron Y nos querían jugar una broma Y nos vieron desde O sea no Porque también todo eso Lo calculé De alguna manera De qué pasó Y no güey Fue como No en realidad Si escuché un pinche lamento Y porque era un lamento O sea Se escuchaba muy fuerte Oye y en ese momento No había como Mucho más silencio Un vibe diferente Tú no Te percataste de esto Hasta que Sí había O sea pues sí Pues era madrugada Y estábamos así Casi siempre que yo Dejaba a mi novia Pues me quedaron Platicar un ratito O algo así Pero ahí sí O sea sí fue Muy impactante Para mí la neta El escuchar eso Y como te digo El lamento sobre todo Ay mis hijos Ay güey Esa noche Terminó su relación Por eso la cortó Dijo ya no vuelvo Aquí a dejarte en nada Ya fue Ya fue Ya no quiero Ya fue Güey que denso Y qué loco Que allá En los cerros En Nogales Pues o sea Sí güey Mucho sholo por allá Sí Pero no la neta Sí estuvo Eso sí es algo Que te digo Que me tocó A mí Así como tal Después también Hay una historia Pequeña Así de Este Que me cuenta Mi mamá Esa Que eso sucedió En Saltillo Coahuila Este Y estábamos afuera Este De la casa De la abuela De mi mamá Y estábamos ahí Esta otra tía Este Estábamos en el carro De mi tía Eso me cuentan Y que estábamos Esperando A alguien Que cuando estábamos En esa casa Que es una casa Muy vieja Así o sea Muy vieja Que en eso yo empiezo A decirles No que Este Que el señor Y que no sé qué Con el señor Y ellas en el carro Así afuera de la casa De que ¿Cuál señor Alejandro? No que El señor Que está ahí Que A la madre ¿Cuál señor? O sea ¿De qué está hablando? O sea Ella me lo cuenta Y hasta En su onda Entró de que No Que puede que haya Un tesoro Y madres acá Porque Porque vi algo ahí Que a lo mejor Pero si entonces Viste a un señor Ahora a lo mejor Tienes ese súper poder Súper bloqueado A lo mejor ¿Puede ser? Qué bueno ¿Tú no te acuerdas de eso? O si lo recuerdas No, no lo recuerdo La verdad No lo recuerdo como tal Pero sí O sea Me sé la historia esa Porque la cuentan mucho Mi mamá y mi tía Sobre todo ¿Y no te hablaba el señor? ¿Te decía algo? O sea Como que No era tu amigo No recuerdo La verdad O sea Solo sé que estaba Pues morrido No sé Digamos unos 4 o 5 años Pero sí Mi mamá me lo recuerda mucho Así que no Y tú diciendo Que el señor Enfrente Y nosotros Viene asustada Tu mamá Y él así El señor Nuestro Jesús Señor celestial Sí No manche Güey Qué denso Sí A lo mejor Lo traes bloqueado ahí Güey Es lo que yo creo A lo mejor A mi hermana Mi hermana Es más Mi hermana Tiene que venir A su programa Porque ella tiene Un chingo de historias O sea Que a ella le han pasado No man Voy a platicarles Una ahorita A ver Échalo Pero recuerdo Que también una vez Fuimos de vacaciones Y en el barrio Que vivíamos Pues ella se juntaba Con una amiguita Que tenía a su abuelo Entonces ella siempre llegaba Y saludaba al abuelo Y bla 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 Y una de estas Salimos de vacaciones Y volvimos Y llega a buscar A su amiguita Y llega Y este Y saluda al abuelo Y pasa Y empieza a hablar Con su amiga ya Y la mamá de su amiga Y bla 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 Y empieza a platicar Con ellas Cómo te fue de ocasiones No que muy bien Y me la pasé muy bien Con mi familia Y bla 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 Y ustedes ¿Qué tal? Ahorita saluda a tu abuelo Y que todos acá ¿A quién? Saluda a tu abuelo ¿A quién? No que a tu abuelo Es que mi abuelo murió O sea Hace un mes Que tú te fuiste De vacaciones Y una madre así Sí Y mi hermana morrita También Y mi hermana Se quedó así Shockeada De que no mames O sea Yo estoy seguro Que vi a tu abuelo ahí Pero pues el abuelo Ya no estaba Abuelos apareciendo Bueno ahora imagínate Sus otras historias No manches Son de estar densas Sí Sí Hay que pintarlo Luego que venga Ya te comprometió Ya te comprometió Tienes que venir Tienes que venir hermana Oigan pues yo les Hablando de Un poco de relación A la historia Que acabas de contar Ay güey De escaleras de caracol Y niños que aparecen No manches amiga Ok ok Quiero contar la historia De Selena Enríquez Martínez Que nos envió al correo Y ella cuenta Que cuando ella estaba En la primaria Tendría como siete años Su vecina Tenía pues Tenía como dos O tres años menos Y dice Que en La casa de la vecina Como que estaba la casa Y tenía un patiecito Y ese patio Tenía un techo de lámina Cuentan que La niña Estaba Como jugando con su gato Y el gato Sube una escalera De caracol Que está muy chistoso Porque tú también Lo mencionas ahorita En tu historia Que loco Sube una escalera De caracol Persiguiendo al gatito Ella va pues ¿No? Atrás del gatito Y que el gato Y que el gato Se cruza a la parte Del techo de lámina Y la niña también va Atrás de él pues Y pues obviamente La lámina No aguantó el peso De la niña Junto con el del gato Y se cayó No En medio del patiecito Había una pila Como de uno por uno Que tenía En medio Como un En medio de la pila Tenía como una especie Volantito así redondo Entonces la niña cae Y cae ahí Justo en En ese espacio Y se pega en la cabeza Con el volante Y muere No Se muere acá Y pues obviamente Fue una O sea fue como Una situación Que sucedió en la colonia Todos lo sabían Y todo ¿No? Entonces Con el tiempo Selene Pues se muda Estudia La 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 Y luego Se casa ¿No? Se casa Tiene un hijo Y por azar Es del vecino Regresan A ese casa Como que al barrio Pues y viven Enfrente de la casa Donde había sucedido eso Y dice que habían llegado Como pues Ella, su esposo Y su bebé De como un año y medio Entonces el bebé Casi no hablaba muy bien Es un bebé Y de la nada Como que se queda El niño se queda Como viendo Hacia la casa Y dice ¿Te cae? Y la mamá Pues Selene Como que le dice ¿Qué se cae? Porque obviamente Le entiende En dialecto mamá Y ¿Qué es lo que se cae? Y en eso El niño señala Hacia El techito De lámina Y dice La niña Dice Nena ¿Te cae? Y Selene Se queda bien sacada La onda Porque eso había pasado Hacía 20 años Y su hijo Estaba viéndolo Y no había manera De que ella Se lo hubiera contado Al esposo Y que el niño Lo oyera No había manera Nunca lo había contado Hasta ella Se le había olvidado Y en ese momento Se le puso A la pie chinita A decir Güey Mi hijo Está viendo esto Y qué fuerte Güey O sea Desde la inocencia Del bebé Así como nada más Describiendo la historia Ni siquiera Espantado Alguien se está cayendo No solo Narrándolo Avisándote Inocencia Oye ¿No habrán hecho una limpia? ¿Qué pedo? Habría que preguntarle a Selene ¿Qué hicieron después? ¿Qué hicieron después? Ajá Como que Limpiaron de espanto al bebé O hay más historias Vieron a A la niña después No sé Sí Porque justo Como decía Dice el Chuy Del sensacional Güey Donde hay una mala muerte Siempre hay como que Estas cosas sobrenaturales ¿No? O donde Pasan estos sucesos trágicos ¿No? Estas pérdidas Siempre se queda Esa energía ¿No? Y seguramente por eso El bebé lo veía Sí Y también está esta onda ¿No? Como bien dices tú De que cuando eras niño Pues tú lo viste Y le contaste a tu mamá Ajá Como que siento que a lo mejor Es algo humano De que de niño siendo Pudiéndolo ver todo Todo es nuevo A lo mejor no te causa Nada O sea Solo estás viendo algo Y no sabes que es diferente ¿No? Y en algún punto Supongo que de putazo De realidad De que la gente te dice Esto es una mesa Esto es una O sea Como que ya te van poniendo Nombre a todo Quizá Es mi teoría En ese punto Se te pueda ir Que existe también eso O la posibilidad de verlo ¿No? Sí Porque pues sí hay mucha gente Que tiene historias de niños De que de niños Les pasó algo Pero de grandes Ya no pueden ver nada O no recuerdan Como que pierden la sensibilidad Como que pierden Bueno como que él Que no se acuerda Del señor al que vio ¿No? Y te digo Yo siempre que cuentan Este tipo de historias Pienso en eso O sea Siempre siento que son ecos De cosas ¿No? Como que Pero que loco A mí me parece bien curioso Este pedo De que Pues de que Mutan en tiempo ¿No? O sea De repente ya Son como súper viejos De que No sé La historia De la persona Que va cruzando en el parque Que nos contó Que sí Creo Que sí Y que traía un traje Como muy viejo Y él es policía Entonces lo ve Es una historia Que contamos antes Pero lo ve Y luego de repente Desaparece Y él dice Pues imagínate Un policía Que le pase eso Pues se queda sacado Sí, sí, sí No súper trágico Oye Y de allí No trágico Sino súper raro De allí En fuera Además Este tema de la llorona O sea ¿Qué otras cosas Te ha tocado experimentar Así que Que sean como que Uu ¿Qué pedo con esto? Ahorita que me estoy acordando En las curvas de Quijano Hijo de Dios Yendo para Nogales Yo he escuchado Curvas de Quijano Ahí también dicen Yendo para las curvas de Quijano Rumbo a Nogales Ahí también Este Dicen que se aparece Que se aparece una señora ¿No? Mis compas de la coyota Dicen que sí lo vieron Te digo Yo no creo A lo mejor yo no lo vi Porque me tapé Es posible Pero estos güeyes Dicen que sí lo vieron Ajá O sea Ahí dicen que En las curvas de Quijano Este Se aparece una señora De blanco Y este Y pues nada O sea Sí se siente esa vibra Como te digo También vas ahí manejando En la noche Y se siente una energía Importante Este Y eso Oye ¿Me habías contado Alguna vez Un relato De cuando estuviste Gira por Europa Cuéntame Eso fue bien loco Ay Pero fue una persona real Pero la neta O quién sabe No Después me dijo Aquí tenemos historias De gente que es real O no Que sí era Pero resulta que Este Estaba tocando Por allá Por Europa Y nos estábamos quedando En En Cataluña En Darnius Un pueblito Pues muy viejo Y estábamos en una casa Que era un castillito Así Donde había nacido La abuela Del vato Que nos llevaba O sea Un chingo de historia Y ya se sentía Por default Neta que estábamos En unas camas Que tenían Yo creo Cien años No sé cuánto A la verdad Pero era una onda Así Y la casa Sí se sentía Como Súper Súper La casa Súper Era el último Y estaba todo apagado Te daba miedo No No Mal pedo Y en eso estábamos Me acuerdo que Ya mis compas Se fueron a dormir Yo me quedé ahí Echando un porrito Y estaba ahí Este Ahí como que Viendo la tele Y tranquilón Cuando en eso Estaba una ventana atrás Y ya se han ido a dormir Todos Y yo tenía Todas las luces apagadas Solo estaba la tele Sí Y en eso está aquí La ventana de atrás Te digo Eran así como tipo Tres de la madrugada Cuatro Y en eso empiezo a ver Como cuando se está Quemando algo acá Acá flamas Llamas Y yo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo a la verdad? Y en eso me asomo Así a la ventana Y neta que está Un señor acá Medio gordito Con unas cejas así Parecía el pingüino De Batman No sé Una madre así Neta Pero el vato está así Sonriendo Y quemando algo Que ni alcancé a ver bien Pero yo todavía me acuerdo Que vi así como de la ventanita Así ¿Qué pedo? Y el vato así Riendo Así como Carcajeándose Quemando algo Que la neta Ni alcancé a ver bien Que era Porque me sacó Totalmente de onda El vato El vato vio Como que abrí yo la ventana Ni siquiera me volteó a ver O sea Fue bien raro Yo después fui como A la verga Me bajé de la ventana Me quedé acá Y me fui al cuartito Donde estaba con mis compas Y al otro día le digo Albert Que era el camarada Que nos estaba esperando ahí Y me dice No Que mal rollo Que te tocó Lo de este tío Pero sí El tipo está loco Hace cada locura Y tú así estaba vivo Si era real Pero si al principio Neta O sea Cuando recién lo vi Me asusté bien cabrón Así de verle la cara Así todo Loco Y fue como ¿Fue real o no? Y al otro día En corto le pregunté No man Y me dijo No, sí El tipo está Está dañadón Y sí se veía dañado Qué loco Yo pensé O sea Primero pensé Dije Güey Quemando el patrimonio De la familia La casa de la abuela Güey Los cuadros Los cuadros Sí, quién sabe Los cuadros Había muchos cuadros En esa casa Sí, sí había ¿Y qué tal estaban los cuadros? Estaban chilos O estaba bien chida Pues la casa No, estaba bien bonita Y como te digo Pues muchas cosas Sillas y cosas De hace mucho tiempo Está bien interesante Qué pedo Oye, eres muy de energías ¿No? Como que identificas Rápidamente de Híjole, acá Hay algo Con lo que dices de Oaxaca Más o menos Yo creo que sí Yo creo que sí O sea En general Como que sí Aparte es como un ejercicio De siempre estar leyendo Quizás ¿No? Como que llegas Y es Claro Oye, fíjate que Bueno, les voy a contar Una historia Que es rara Güey Bueno, ustedes me dirán Esto pasa En Juchitán En Oaxaca Hace muchos años ¿No? Cuando la banda Pues todavía Se alumbraba Con lámparas De petróleo ¿No? Y pues esto Le pasa A un tío De un amigo Este tío Tenía pues Como sus tierras En las que sembraba Maíz ¿No? Entonces pues Todo el tiempo Tenía como sus sembradíos Tenía como que La casa en donde descansaba La bodega O sea, era como un Era una tierra muy amplia Pues ¿No? Era como Terrateniente ¿No? El caso es que O bueno, no sé si Terrateniente Pero tenía sus terrenos ¿No? El caso es que Pues también tenía Muchos perros Porque pues los perros Siempre están como que Cuidando Ya sabes ¿No? Como que por cualquier cosa Ahí están los perros Y cuentan Que una noche El señor pues estaba ahí Como que cuidando Y ya se iba a dormir O no sé qué Y de pronto Escucha que los perros Se alocan Pero se alocan Así Terriblemente Así Y él Puta ya O sea, o se metió Un animal Que se quiere comer Las gallinas O se metió Alguien que está Robando algo ¿No? Entonces el señor Se levanta Prende su lamparita De petróleo ¿No? Sale con su machete Y pues se va a ver Qué es O sea, porque Había una valentía Diferente Yo nunca lo hubiera hecho Pero El así Yo te quiero a ver Exacto Yo diría Ya mañana Vemos qué pedo Bueno, no tan solo Solo el machete Y 20 perros Ah, a huevo Eso sí Las que vengan Tras de ti Ah, huevo Sí, sí, sí Entonces se va a ver Y los perros Como que estaban Buscando algo Entonces los perros Así pero Vueltos locos Y el señor Iba así como Tomando sus precauciones Y de pronto Los perros Se quedan Como que parados En un punto Muy cercano De los maizales Donde había un pozo Un pozo Que pues ahí Había estado siempre Y que estaba tapadito Y el qué pedo O sea, como que Es que eso de los pozos, güey Es como Si hay un pozo Si aparece una niña O sea, es normal Normal O sea, si hay un pozo Algo va a pasar, güey Seguramente Hay bosque Y se aparecen duendes Y una niña Y el cuadro se mueve Sí En este caso No fue una niña Lo que vio, güey Qué bueno Cuando la luz Empezó a alumbrar Porque era una noche Además súper oscura Empezó a alumbrar Lo que había Junto al pozo Ajá El señor vio Que había alguien O algo De cuclillas Como que agarrándose Las piernas así Para los que nos ven En el YouTube Junto al pozo Ajá Pero que dice Que las rodillas Le superaban la cabeza, güey O sea, como que estaban Eran como unas Como que unas Piernas así Larguísimas Como para alguien Que estaba en esa posición O sea, eran unas Rodillas altísimas Gigantes Y eso Estaba sin ropa O sea, era una cosa Como desnuda Y flaquísima 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 Entonces cuando él ve Esta escena De alguien que estaba Colocado así Pues sale corriendo Y los perros así como También se fueron Los perros se asustaron También se asustaron Ya no hay salvación Ya valiste, güey Sí, sí, sí Entonces dicen que el señor Cuando ve la escena Se echa a correr Llega a la casa Y pues así como De que echándose mezcal O sea, todo lo que tuviera La valentía del principio Se fue Claro, o sea, el señor Estaba así de que Eso no era normal Pues o sea No, el más valiente De ah, era un coyote Era no sé qué No sé cuál, no O sea, X No, normal ¿No? Pero eso que vio Lo tuvo en cama Como por siete días O sea, como que se enfermó Mamón, güey Dicen incluso Que él quedó Con una secuela Como que No sé si emocional A raíz de eso Como que le duró Mucho tiempo Pues sí ¿Cómo te recuperas De algo así? Ajá, exacto Además como que Esa persona estaba así Agarrándose las rodillas Ahí como que Escondiéndose de algo O sea, como que ¿Qué es eso? Y pues él ya no se quedó A comprobar qué era Fueron a revisar Después no había nada O sea, todo normal ¿No? Y pues el señor sí Tardó en recuperarse Pobrecito el señor Sí Y a lo mejor Nunca se ha recuperado Del todo, ¿no? O sea, que siento Que ese tipo de cosas Sí te marcan Y ya para siempre Sí, exacto Sí, más si es O sea, si sucede En tu casa, imagínate O sea, es como cualquier Se te puede olvidar Un mes, dos, tres Pero si sucede Y cerca Puede pasar un mes Sales y de pronto Te viene a la cabeza Otra vez Y a la madre No vuelves Claro, porque es como Me voy de aquí, güey O sea, si aquí Tengo que vivir, ¿no? O sea, como Sí No es como de que Pues me voy a mi otra casa Justo algo que aparece En casas Nos mandó la historia Erika Hernández Al correo Güey, nos mandó Varias Nos mandó varias Bien chingonadas Y siempre está en el chat Saludos Qué linda, güey Muy bien Síguenos mandando historias Todos mandan Ella cuenta Que en casa De su novio Cuenta que Es la historia Por ahí de los dos miles ¿No? Dos mil Desde el principio Y en la casa De su novio De ese momento Dice que se aparecían O sea, como que Había una situación Que de repente Sonaba como trastes En la cocina Ya sabes, ¿no? Y que vas y no hay nada Se prendía solo la tele Se prendía solo el radio Y ella dice Es que yo siento que Al lente le gustaba El ruido O sea, siempre estaba Haciendo ruido Y todo, ¿no? Y no menciona Qué pensaba su novio En ese momento Pero pues Como que Pasaban esas cosas Tan cotidianas Que él ya Puede ser que Se era su casa ¿No? Ahí estaba viviendo Pero pues obviamente Ya le daba mucho miedo Porque aparte Le escondían sus cosas No manches Y pues los amigos De ellos Pues no querían ir Porque decía Güey, es que Cada vez que voy al baño Alguien me toca Y abro y no hay nadie O Si voy subiendo A la escalera Veo que alguien Entra a un cuarto Y voy y no hay nadie Si estoy Si voy hacia la escalera Veo como alguien Está subiendo a la escalera Y no hay nadie Entonces como que Pues obviamente Imagínate Vivir en este tipo O sea No sé qué pensaba el novio De hecho no da el nombre El novio Pero Está cabrón Aguantar No sé cuánto tiempo Habrá vivido ahí también Pero pues no mames Qué rudo Y entonces Ya pues no Les cuento eso Como eso era lo que Estaba pasando En la casa No Yo pensé que Era la historia Se va volviendo peor Cuentan que En la escalera La escalera era muy oscura De caracol No pues no No decía nada Estaría para comprar de caracol La escalera era muy oscura Y siempre A todos O sea A ella Y a los amigos Y así Como que decían Güey De la escalera Alguien nos ve Alguien nos ve Alguien nos ve Y Pero pues Pues no había nada Pues no Pero es esa sensación De que allá Te están viendo Y volteas Y No sé Pues en el metro De repente Y si te están viendo Efectivamente Esto que pasa Cuando alguien te está viendo Y te está llamando Y bueno Entonces Pasaba a tener el grado De que En una ocasión Él se fue Se fue No sé si a visitar a la mamá Se fue de viaje No estuvo ahí Unas semanas de cuenta Y cuando volvió Se encontró Con la gran sorpresa Que vecinos Emputados De güey Te pasas de lanza O sea Que peo con el ruido Que haces Con tus fiestas O sea No mames Convocando junto Y la madre Y él así Con su maletita Y todo Que güey Yo vengo llegando O sea Yo no estuve Pero imagínate llegar Y que te tiren Toda esa información Y tú Verga mi departamento Que peo Era un ente sonidero No mames Terrible Bueno Entonces Pues que entre Y que la casa está Tal cual Él la había dejado Y los vecinos Pues de que ¿Cómo que no estabas? Pues no estuve O sea Me fui Y dicen Que para entonces Ella Erika Estaba Como que empezó A soñar Con una mujer Y pues Lo empieza a relacionar O sea Como empieza a soñar Con una mujer Pero no lo comenta Porque pues es un sueño extraño Y bueno Todos tenemos sueños extraños Ese es el común De este podcast Como que Te pasa algo Sueñas algo O lo que sea Y con quien lo hablas Que no te tire de loco O lo que sea Entonces como que Ella decía Ah bueno Pues estoy soñando Con una mujer Y en eso Deciden pintar la casa Toda la casa estaba blanca Y deciden pintarla de naranja Bueno Pasa esto Y Y él Le dice Bueno Vamos a pintar de naranja Pintan de naranja Pues ustedes saben Que cuando la pared es blanca Si le tiras otro tono Pues Va a agarrar O sea A la primera Muy rápido Pues no A las dos manos Y él Y él De blanco a naranja No Hace cuenta que Se hacía como una silueta En forma de mujer Y dice que Pasaron una mano Pasaron otra mano Y otra mano Y la silueta No se iba Seguía apareciendo El vato pues va Y pregunta A un Albañil O lo que sea Pregunta Y le dicen Ah pues haz esto Esto y esto Y a lo mejor Si es humedad O cualquier cosa Se va a quitar Y no se quitaba Se rindió Lo tuvo que volver a pintar blanco Porque el blanco Era el único Donde no se veía Qué loco Qué loco Y Para acabar de contar Esa historia Cuenta ella Que Estuvo Pues se queda ahí Está con él Y Y Y en la mañana Él le pregunta Oye Este Ah sabes qué Me tengo que ir Voy a ir rápido Dejar unas Unas cosas Y ahorita vuelvo Y ella dice Ah todo bien O sea mientras tú vas Yo me meto a bañar Ah bueno Y dice que cuando ella Estaba en el baño Escucha la puerta Escucha la puerta Súper fuerte Porque dice que era Puerta de lámina Entonces todos los sonidos Escuchaban Escucha la puerta Y dice ah pues ya se fue Se empieza a bañar Y no sé qué Y de repente ve como una sombra De Como que pasa el cancel Y la ve Pero ella está en el baño Pues no Entonces Ve todo eso Y dice ah de ser este vato Me quiere asustar Y agarra la esponja La llena de agua Y dice pues ahorita Se lo voy a tirar Y porque me quieres Asustar Maldito Y cuando abre la cortina Y tira la esponja No había nadie Y se queda bien sacada De onda Y da el rol ahí De qué pedo Y como que no lo encuentra Porque pues pensaba Que era el novio Y no lo encuentra No lo encuentra Y este Pues bueno Camina a todos lados Quieres Dice no pues ya Tengo un chingo de miedo O sea yo acabo de ver a alguien No hay nadie Si hay alguien Está escondido Y qué chingados Estoy yo aquí adentro Entonces Quiere abrir Y resulta que está encerrada El novio la había dejado encerrada No mames Y ella de que no mames Pues no hay escapatoria Estás ahí pues adentro Acaba de pasar eso Empiezas a tener Esa sensación de miedo Bien cabrón Al ratito Que no fue demasiado tiempo Según yo Llega el novio Y ella de que Güey ¿Por qué me dejas encerrada? Y el novio le dice No perdón O sea como que por instinto Se arregla la puerta Pues no Y él le dice Ella le dice No mames Me acaba de pasar esto Y aquello No se asomó alguien Mientras me estaba bañando Yo lo vi Yo lo vi Y él pues se queda bien Sacada onda Hace un recorrido por la casa Y no había nadie Terminaron ahí también Este podcast es de rupturas Por sucesos sobrenaturales Pues no nos cuenta Si terminaron por eso Pero pues todo eso Le tocó vivir en esa casa Qué locochón O sea ¿Sabes? Me queda como mucho El tema de la pared O sea como que Hay tantas historias De personas empaladas Creo que es la forma En la que se llaman ¿No? Llaman eso Que digo Güey ¿Qué había dentro de esa pared? ¿O qué había en esa pared? ¿No? Que estaba siendo como que Tan intenso ¿No? Una vez escuché una noticia Güey No me acuerdo muy bien De la información Pero era una familia Güey Que decían que en la infancia La mamá había abandonado A los hijos ¿No? A los niños Entonces se habían quedado Los niños con el papá Y pues todo bien crecieron La mamá nunca volvió Y ellos siempre creyeron Pensando que la mamá Pues los había dejado Llega un punto En la vida de ellos Ya siendo adultos Que pues ellos dicen Ah pues hay que remodelar La casa Güey ¿No? Y entonces empiezan A remodelar la casa Y empiezan a romper una pared Como para ampliar el espacio Y encontraron Que su mamá Había sido empalada No mames Madre En una pared Sí No mames Entonces su mamá Nunca los había dejado Qué miedo Es otro tipo de Es otro tipo de miedo No quiero Es otro tipo de miedo Pero bueno O sea Justo cuando estaban contando esto Me vino a la mente eso ¿No? O sea digo No que hubiera pasado eso allí ¿No? Pero O qué habría pasado allí ¿No? ¿Por qué la presencia De la mujer Tan intensamente ¿No? Y no solo en esta pared Sino en los sueños De la morra ¿No? Qué rudo Oye pues para ir a una cosa Aún más ruda Porque este programa Está muy denso A ver Nada más Antes de pasar A nuestra siguiente sección ¿Hay alguna otra historia Que nos quieras compartir En este programa? Pues Hasta el momento Son las que me acuerdo ¿Ya tienes miedo? Ya Ya no dice nada Ya me está dando miedo Sí Mejor me voy a tapar Pero Pero nada Se me hace bien curado Y bien interesante Pues todo lo que Lo que aquí Sus escuchas Les escriben también Oye Muchas historias Bien locochonas Él hace ratito Así No Yo siempre huía De esas conversaciones Y ahora Era un podcast De fantasmas Y yo ¿Hola ¿Quieres venir? Bienvenido Pero está curado Está interesante Oye Oigan Y en el terror en corto Les traigo una historia Que nos manda una paisanita Pati Maba Que es de Oaxaca Nos mandó varias historias Que vamos a ir racionando Poco a poco Los oaxacaños Andan con todo Y tienen todas las historias No mames El monopolio De las historias sobrenaturales No la neta Esta está muy buena Porque no le pasó Precisamente a ella Pero ella es maestra Entonces le pasó A un compañero maestro Que trabajaba En pueblitos Y que era Cero creyente De lo sobrenatural De estas apariciones Y bueno Esta historia Le pasó a ese compañero maestro Y a otros amigos También maestros Que iban viajando De pueblo en pueblo Y vamos a escucharla Para que pues ustedes sepan De qué se trata Está bien densa Pero en una ocasión Él iba viajando Porque él tenía auto Entonces generalmente Le hacía los viajes A otros maestros Y ya pues La copera hacha ahí Para la gasolina Este Y en una ocasión En uno de esos viajes Iba él Acompañado de Otros dos maestros Varones Eso parecía Una maestra Y esta maestra Llevaba A su hijo Entonces Iban Por los caminos Sinuosos De la sierra Con lluvia Y Y también en esa ocasión Ya era muy noche Ya era muy noche Ya estaba muy Entrada La noche Cuando en eso En cierto lugar Ven Este A un Payasito A un señor vestido De payaso En la carretera Y les Hace la parada Y Entonces El señor payaso Les dice Oigan amigos Es que Fíjense que Acabo de accidentarme Pero este Pues ahorita ya Van a venir Por mí Nada más Este Necesito que me Hagan un favor Como estaban En la sierra Entre los cerritos Pues era un lugar En donde no había Ni señal de teléfono Ni nada Entonces Él estaba esperando A que alguien Llegara a ayudarlo Para poder sacar Su carro Porque les había Contado que Pues se accidentó Y pues su carro Se salió De la carretera Y pues como cerros Pues se fue Al barranco ¿No? Cayó Había caído Al vacío Entonces Los Pasajeros El maestro Y el mismo maestro Pues se espantaron De oye amigo Pues estás bien Necesitas algo Necesitas ayuda Te llevamos Y entonces Él les dijo No, no, no Dice Es que yo fui Este Me contrataron Para un evento Dice este Pero ya vienen Por mí Dijo Ya Nada Lo que sí dice Es que necesito Que me hagan un favor Dice Es que Este Pues yo de aquí No le puedo marcar A mi esposa Entonces No hay señal ¿No? Entonces Quería pedirles Que si por favor Llegando al pueblo Más cercano Que era por donde Ellos iban a pasar Porzosamente Este Pues dice Ahí que hay señal Y hay teléfonos Por favor Dice Este Márquenle Y avísenle Y avísenle Que estoy bien Pero que pues Voy a tardar En llegar ¿No? Y los maestros Que iban ahí En el auto Pues no Pues sí No te preocupes Dice Y se los dio Y pues vio Que entre los Pasajeros Del auto Iba un niño ¿No? Que era el hijo De la maestra Que viajaba También con ellos Y entonces Pues en agradecimiento Le dijo No, no Espérenme Pues le voy a hacer Una figurita Al niño ¿No? Con sus globos Y así Sacó un globo Hizo su perrito Típico El clásico El que nunca falla Y se lo entregó Al niño Y pues no Pues otra vez Oye pues Este No necesitas ayuda No quieres que te llevemos Y Y entonces El payaso dijo No, no, no No se preocupen Este Yo estoy bien Afortunadamente No me pasó nada Entonces ya Nada más voy a esperar A ver Que me ayuden Para sacar el carro Y pues ya Y obviamente Ellos nunca se bajaron Del coche ¿No? Entonces No vieron Dónde estaba el carro No vieron Este Que hubiera algún Otro carro por ahí No vieron a nadie Más que al payaso Pero les dijo No, pues por favor Háblenle a mi esposa Márquenle Y díganle Que este Que estoy bien Que estoy bien Pero que voy a tardar En llegar Que no se vaya a preocupar Y este Dijeron No, sí, sí No, no Te preocupes Nosotros Te hacemos El favor Y ya Y se fueron Siguieron su camino No se bajaron Desde el coche Ellos siguieron Su camino Y llegando Y llegando al siguiente Pueblo Pues ya Ya tenían señal O ya había Casetas de teléfono No recuerdo Y pues dijeron No, pues sí Vamos a marcarle ¿No? Esta señora Obviamente el payaso Este Para eso también Les dio su nombre ¿No? No, yo soy Fulanito de tal Pero pues me contrataron Había ido Un evento A tal pueblo Y pues Ahorita que me regresé Pues ya Tuve el accidente ¿No? Y al momento De marcar A la casa De la señora Marca el maestro El que iba Manejando O ya Este Con la señora Fulanita de tal Y la señora Se contestó Pues sí Soy yo Dígame ¿Quién habla? ¿Quién habla? No, pues mire Este Usted no me conoce Pero pues ahorita Este Veníamos en el camino Y nos encontramos A su esposo El señor tal Y nos dijo Que pues Tuve un accidente Pero que usted No se preocupe Que él está bien Pero que va a tardar En llegar a su casa Para que usted esté tranquila Y no No se vaya a preocupar La señora Les dijo No, pues Oiga Dice Le voy a decir algo Pero no se vaya a espantar Mi esposo Falleció Ya hace varios años En ese lugar Y constantemente Nos han marcado A la casa Diciéndonos Que él Manda avisar Que está bien Y que va a tardar En llegar Ya le hemos hecho Misas Ya le hemos hecho Rosarios Ya le hemos Y él todavía No puede descansar Y no entendemos Por qué Cuando escuchó Eso nuestro Pues obviamente Se quedó frío Mara Pues sí ¿Cómo vengo? Ay no Payasos Es de la lista De cosas que No mames Pero qué curioso Que con el tiempo Sigue estando ahí Y que no se vaya Bien triste ¿No? Como esta pena Así de Güey Pero imagínate Pero imagínate Que la preocupación De ese señor Era que su esposa No se preocupara Avisarle a su esposa Que iba a llegar Y que iba a estar bien Pero que no se preocupara Y yo creo que Era tanto su onda Que pues no se termina De ir Porque pues no quiere Preocupar a la esposa Pues Qué triste Y la esposa así de Oye no te espantes Pero siempre nos pasa ¿No? O sea la esposa ya O sea ¿No? Como que Quizás ya está más tranquila Pero diciendo Eso pasa Pero imagínate también a ti O sea que A cada rato te estén marcando No sé qué tan seguido sea Pues pero que te estén marcando De Ey Tu esposo aquí anda Y dice que ahorita llega Y tú no mames O sea también ¿En qué pedo? Pues sí es volver Como el dedo en la llaga Sí Bueno pero yo la escuché Como de acuerdo al relato Como la señora ya súper Tranquila ¿No? Como que ya sabe Y decía güey Ya le hicimos sus misas No se va pues ¿No? O sea como Tira un beso al cielo Pues ya cada que le llega La llamada es como Exacto Como de ahí está acordándose De nosotros ¿No? Oye Nikki Tú Yo te quiero preguntar Tú has tenido un sueño Así que digas Este sueño Me desperté sudando Sudando de tétrico De que Acá Macabro Macabro No tengo uno así como Así que te recuerdas Desigual un día Estaba corriendo Me desperté sudando Sí Soy Pero si sueñas O sea Fíjate que Si sueño pero leve No mucho O sea es raro Cuando sueño la verdad Y o sea Nunca te acuerdas Porque todos soñamos No es raro Cuando me acuerdo Ah ok Sí soy O sea pero sí No es muy común Que me acuerde del sueño Pero y Tampoco es común Que tengas una pesadilla He tenido pesadillas Pero a lo mejor O sea De que me pasó algo Culero Pero no tanto Relacionada Con algo sobrenatural Oye pues que crees Güey Esto es un sueño Ala Ala De hecho Vamos a empezar el ritual No sé si Quítate la máscara Ya me voy a mi casa Y yo No puedes La puerta está sellada Oye Pues mira Les quiero contar Un sueño Que nos mandó Un suscriptor Y que dijo Que anónimamente Entonces Sueño de anónimo Ok El anónimo Tenía 10 años Y vivía En una Como una especie De vecindad Él vivía En un tercer piso Yo entiendo Por el relato Que a lo mejor También vivía Sus tías Su abuela Y todo Como un poco familiar En el sueño Recuerda que Le llaman Para que baje A la comida Para que baje A comer En la casa De la abuela Entonces Él baja Y cuando llega Se da cuenta Que todos Están en la mesa Pero en el asiento De la abuela No está la abuela Sino está un hombre Como vestido de negro Y que no Se le alcanza A ver la cara Y pues bueno Como que ahí A él le parece extraño Y a lo mejor Ahí ya entra En un baile de oro Que raro O sea que extraño Todo el mundo come Y después Se paran Conforme van terminando Se paran Y se van Hacia la sala Y en la sala Bueno Él más bien Se queda Con la persona Esta Se queda ahí Y él está bien sacado De onda Porque él se quiere ir Pero no está pudiendo Moverse O sea No puede moverse Y cuando hace Cuando como que ya Es demasiado el intento Me quiero mover Esta persona le dice No te vas Y él empieza a entrar En drama En drama En drama En estrés En ansiedad Y todo esto que Pues que te conlleva De que te quieres mover Y no estás pudiendo Y estás viendo a alguien Porque supongo que era Una situación Donde no podías Gitar la vista Y te dice No te vas Y en eso Despierta Y despierta Y lo llaman Para que baje Con la abuela A comer Pero él acababa De soñar Justamente eso Y tenía mucho miedo De bajar Y por un montón De tiempo Dice que Pues como que Ay no No quería bajar No quería bajar Y le costó bajar Ese día Y la onda es que Al día siguiente Sueña lo mismo Pero que el hombre Ya no está sentado Sino que está parado Imagínate que cada vez Que sueñes Se va acercando Un poquito más De ti No No manches No, no, no Yo ya hubiera dejado De dormir Así como Yo creo que Si hay gente Que le debe pasar Como ya De que Prefiero Sedarte Con tus simipas Para que me caiga Y no sueñen Pues que tal Ese sueño Pues un poco Como parálisis De sueño También Que es así Como que Hemos contado Varias parálisis Que siempre es Muy tétrico Porque hay un hombre Sombra O hay un algo Pero pues así Con el sueño Que denso Que denso Y bueno Y pasando al Arte error Arte error Arte error En este Arte error Aprovechando Que estás aquí Que también eres De Sonora Quiero hablarles De los fariseos ¿Tú sabes Que es un fariseo Janice? No Me conmueve Mi ignorancia Yo siempre quiero Meter como cosas De Sonora Acá Sabes que son Las gorditas Janice Sí Entérense De cosas Que pasan allá Pasan un chingo De cosas Bueno Los fariseos Primero Tengo que hablarles Un poco Sobre los yaquis Los yaquis Es una Etnia indígena Que está Allá en el norte Es una De las más Este Hay muchas En Sonora Hay muchas Etnias Pero pues Como que Rige mucho ¿No? Los yaquis Eran como dueños De gran parte Es un pueblo Muy lastimado Es un pueblo Muy lastimado Y es ahora Actualmente muy conocido Porque son muy aguerridos Porque están siempre Peleando por Pues por sus tierras Porque los hemos ido Desplazando Les hemos Ahora Está la pelea Del agua Les hemos hecho Mucho daño Desde que llegaron Los jesuitas A querer Evangelizar Pues ¿No? Incluso a ellos Se levantaron Contra ellos Los mandaron Otros Si son Si tienen Mucho power Si están enojados Si tienen razones Para estarlo Y pues Parte De 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 los rituales Porque tienen varios Que hacen Es que en la cuaresma Perdón En la semana santa Hacen una cuaresma Y parte de esa cuaresma Es Ser fariseo Si Eso lo haces Si tú tienes Como Un deseo Que pedirle A Dios Como yo quiero Que me conceda eso Por lo tanto Yo voy a hacer Este sacrificio Es este Se le llama La manda ¿No? Como una manda Exacto Un poco así Y tienen Una vestimenta Bastante peculiar Son guaraches Un pantalón Una camiseta Una camisa Y pues lo que destaca Es una máscara Que les vamos a poner Una foto por ahí Y también Pues vayan a Yo tengo una máscara También en mi casa Les voy a mostrar Las fotos ahí Por redes En Instagram O algo Y bueno pues La máscara Está hecha Normalmente De piel de animal De Y Ellos En los brazos En la cintura Y en Y en los En los pies Están cargando En los tobillos Están cargando Cascabeles Y entonces A los movimientos Pues hace como Un sonidito ¿No? Y siempre hay alguien Que está tocando Un tambor Entonces con ese ritmo Pues van bailando Y Y hacen un paso Que es como El paso de ellos Que se llama Pascola Entonces La onda con ellos Es que Parte O sea Ese es como su ritual ¿No? Y van pidiendo Bailan Y van pidiendo dinero Y eso es como Lo que hacen Cuando acaban Los 40 días Se juntan Y hacen Una fogata Gigante Y tiran La máscara Porque se acabó Su Pues su Manda ¿No? Servicio Fíjate que Justo creo Que el año pasado O ante El año pasado Justo por el tema De la pandemia Estas celebraciones Estaban siendo Como más restringidas ¿No? Que decían que Había que tener Un poco más de control Por el tema De los contagios ¿No? De los contagios Sí Pues no Fíjate que Específicamente Yo nunca he estado En una quema De máscaras Porque Si es loquísimo Porque por dos cosas Son un pueblo Muy cerrado O sea tú tienes Que conocer a alguien Para que te deje estar ahí Porque así de que tú Quieras nada más Por turista ir a ver No puedes Hasta no hace tanto tiempo Se abrió un poquito más eso Y a lo mejor ya dejan De entrar a más gente Pero por todo el tiempo Nunca O sea por un chorro de años No fue así pues ¿No? Por lo mismo de que Pues están muy lastimados O sea para ellos Nosotros La gente blanca No somos Lloremes No perdón Ellos son lloremes Nosotros los blancos Somos lloris Que hay una canción Del vale Que dice como de Que habla sobre esto Pues se llama La guilla que cita ¿No? Ahí luego Si les gusta la banda Escuchen al vale Y bueno La cosa Y lo pongo aquí En el art terror Porque si tiene Pues su ritual y todo Pero parte de lo que es Muy terrorífico Es que todo mundo Tiene una historia De que cuando niño Fueron al centro Y los feriseos Llegan Te rodean Te bailan Entonces tienes ahí A cuatro personas Grandes Y tú siendo niño Con máscaras Que son súper Pues diferentes Imponentes Imponen Ajá O sea no sé si Pues en ese momento Todos ahí juntos Arriba de ti Pues si te da miedo ¿No? Y luego pues sus sonidos Que es muy específico Y todo Y ahí entra como De verdad Todo mundo Tiene una historia De yo me acuerdo Cuando los feriseos Me asustaron Qué loco Güey Sí es ver pasar Los feriseos Y escuchar niños Llorando Sí siempre Siempre Incluso la verdad Si le sacas la vuelta O sea Si le sacas la vuelta En Oaxaca En los pueblos Bueno en el pueblo De mi familia Son los diablitos Que son igual Disfrazados ¿No? Como con retazos De tela De todo el cuerpo ¿No? Que tienen tacones Y como que Y que hacen sonidos En el piso Así Con ¿Cómo se llaman Estas cosas Que tienen las botas Atrás Como Ah como el tacón ¿No? Pero Como una Sí sí Pero esa cosa Como de metal Que pega contra el piso ¿No? Y traen sus máscaras Y van bailando ¿No? Los diablitos Con los viejitos También luego así Con sus máscaras De viejitos Qué loco Y yo tengo ¿Y eso también Es en Semana Santa? Creo que sí 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 Estoy casi segura Que es en Semana Santa Y hay como Pues música Y también todo esto Sí Ajá Bien chido Y van por las caras Pues estaría padre Esta A lo mejor Que tú vieras En una Semana Santa Hay que ir Sí Para que veas Como esta onda Que debe ser Parecido Pero diferente Por también los sonidos Yo creo que el cascabel O sea Es muy El sonido Es como muy Látigos Y los van azotando Con el piso Así No mames No ellos no traen látigos Sí sí Que tiene O sea Bueno incluso en Netflix Hay en el de Lo que vi O en Haunted En uno de esos dos Hay un pequeño Una pequeña historia De un vato Que justo vive Una historia bien loca Con el diablo En Semana Santa Y que habla un poco De cómo es la celebración De Semana Santa Que creo que es colombiana La historia Y el vato dice Yo no creía esa madre Y mi tía O que era bruja Le decía No vayas a salir En Semana Santa Y él se fue de par Y pues pagó las consecuencias Ahí vayan a ver De qué se trata A mí esa es una recomendación Que da miedo Sin querer Pero queriendo Sí está chida Y se liga un poco Pero además Siempre hay como Mucho respeto Para la gente Que no ha visto Haunted Sin ahogarte Se me andaba yendo Por el camino viejo Perdón Que es Es la historia De un vato de Colombia Que se va a vivir Creo que con una tía O con su abuela Pero no más bien Me refiero a que Cuentes como de qué va La serie La serie Ah son como que Pequeñas historias Contadas por sus protagonistas De cosas sobrenaturales Que ellos vivieron Así como el Nico Que nos contó sus historias Solo que ahí hacen Como que la Crestomatía Que hacen como la actuación Es como si estuvieras viendo Una mini serie Una serie de capítulos Diferentes Con historias distintas Y algunas están chidas Y algunas como que Uno dice No sé Pero la verdad es que A mí me ha sorprendido Mucha esa serie Las historias están chidas Solo lo que A lo mejor No te termina de convencer Es como lo hacen visual Es que sabes qué Esa es la magia De los podcast De este tipo de espacios Porque allí usted Puede hacer las historias Y construirlas De la manera más terrorífica Y a veces cuando ya Te la ponen en pantalla Tú dices Ya no te imaginas tanto Para mí no era así Era mejor O era de tal forma Entonces Qué chido que también Se pueden contar historias Por este otro lado Para darles a ustedes Esa posibilidad Esa opción De poder imaginar Exacto Pero digo Está chido también Lo que vi Haunted Están bien Véanlos Hay varios Que están interesantes Ahí nos cuentan Qué tal Si ya vieron Cuál es su favorito Si no lo recomiendan Oye Ahorita que Estás hablando de programas Me viene a la mente Uno que ni veía tanto Que vi un par de veces Pero también estaba morrito Pero recuerdo Que me da mucho miedo El de la hora marcada Seguramente ese Escucharon ese La hora marcada No mames Esa madre La bestia A ver Cuéntanos un poco Para la banda Cuéntanos Qué es lo que recuerdas De la hora marcada Es así Pues es un programa Así como Pues cosas sobrenaturales Y te hacen una Una historia De lo que pasó Pero la neta Se los recomiendo Seguramente debe estar Ahí en YouTube Y es un programa Muy viejito Que sí daba miedo Qué loco Hay que verlo Hay que escucharlo La hora marcada A ver qué tantos Bueno es muy Muy viejito De hecho fíjate Que sí justo Creo que la productora Todavía sigue haciendo Cosas Era de Televisa ¿No? El programa Y luego A cada tanto se le pregunta Oye Qué onda con esos programas Que eran tan chidos Y ella Ay pues sí deberían de volver Y uno dice ¿Por qué no? Ay no están hablando De eso en la televisión Está bien Para que nosotros lo hagamos Ah ya está bien Ya me contesté Ignorenme Estamos en YouTube En dos lados Exacto Pues Nikki Para ir cerrando Pues ¿Cómo te encuentran En redes? ¿Cómo te...? En las plataformas En las redes Como Nico Maleón Y nada ¿Algo nuevo Que vayas a sacar Sí Pónganse truchas Porque yo creo Que en unos 15 días más Subo mi disco nuevo Así que andamos bien contentos Acá en Ciudad de México Dándole Y nada Eso Que esperen mucha música Y muchas canciones Porque no vamos a frenar Así que truchas Pues muchas gracias por venir Muchas gracias a ustedes Aunque no te gustan Las historias de terror No la pasé chilo La pasé chilo Está interesante Y nada Ahí si me acuerdo Otra luego se las escribo Oye aquí bajita la mano Nos contó a Arias Y no Pero cuando lo invité Fue de Es que yo no tengo tantas Es que yo no tengo tantas Pero es que ahorita ya Me sigo acordando Ah weón La de la coyota Ah la de la coyota Te vas recordando De más y más Y vas a abrir la puerta Te volvemos a invitar Sí Y la hermana Ah weón Mi hermanita también Tiene que venir Oye pues Vamos cerrando el círculo Muchas gracias a todos Por estar aquí Por acompañarnos Por escucharnos Suscríbanse Suscríbanse Denle like Comenten Compartan Compártanle A la gente A los que les caen bien Y a los que les caen mal También Para que se la pasen mal Para que sufran Para que sufran Con la historia Bueno Cerramos el círculo Vayan con su dios O su diosa de preferencia Que este que le ha re Ha terminado Adiós ¡Gracias!